Hola amigos de Gol México. El equipo de Monterrey quiere un título más internacional en este 2024, y el camino hacia la final está a 180 minutos. Sin embargo, primero deberán de eliminar al actual campeón de la MLS, el Columbus Creo, quien precisamente echó del torneo a los Tigres. El antecedente más reciente en una pelea por el título de la CONCACAMPIONS se dio el 28 de octubre del 2021, cuando la pandilla enfrentó en el gigante de acero a las Águilas de la América, donde por fortuna de los albiazules lograron su quinto campeonato. Tras esta final, el conjunto dirigido por Fernando Ortiz no ha vuelto a jugar dicha instancia en la actualizada CONCACAF Champions Cup. Por lo que tener a la vuelta de la esquina la oportunidad de ir en búsqueda de la sexta estrella internacional, pareciera que en esta ocasión no lo van a desaprovechar. El astro argentino Lionel Messi dio unas declaraciones para medios de comunicación, y esto fue lo que mencionó en esta oportunidad. Escuchemos. Cuando empezó esta competición, nosotros sabíamos que era un comienzo de cero, porque había llegado un entrenador nuevo al equipo, porque vinieron, como yo, otro nuevo jugador al grupo, al cual nos adaptamos desde el primer momento muy bien, gracias a la ayuda de todos los compañeros que ya estaban, y sabíamos que era una posibilidad por empezar a cambiar las cosas, después de cómo venían los últimos resultados, de cómo veníamos en la liga, y que era una linda oportunidad para empezar a cambiar eso, y empezar a, como dije antes, a fijarnos objetivos difíciles, pero al cual estábamos preparados para poder intentar competir, sobre todo, después se puede dar, pero competir, y nos tocó competir contra equipos mexicanos, que tienen un nivel muy bueno, la liga mexicana es una liga muy competitiva, donde tiene grandes jugadores a nivel mundial, no solo a nivel de México, y que, bueno, se dieron las cosas así, y hay que aprovecharlo para seguir creciendo y no quedarnos con lo que hicimos, sino... Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos, y nos vemos en la próxima edición.